Debido a que uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas está por terminar su periodo, la Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado al gobernador del Estado, Alejandro Tello, para que el cargo se elija a través de un proceso abierto y transparente, que dé certeza de contar con un perfil ideal. Una metodología que nosotros proponemos para la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Como ustedes saben, hemos hecho una serie de manifestaciones públicas en designaciones, buscando siempre que estas designaciones reúnan los mejores perfiles y las personas más capacitadas. El método de elección establece que es el gobernador quien manda una terna a la legislatura local para que de esta se elija al próximo magistrado. Sin embargo, la Coparmex sugiere que los diputados realicen una convocatoria abierta para formar el grupo del que se elegirá el perfil que mejor cumpla con los requisitos. No da una total transparencia porque esta es eterna. Al final el gobernador tiene la facultad, porque existe la ley, de decidir cuáles. Aunque tiene que emitir una justificación, no hay un procedimiento en el que pueda concursar cualquier persona que tenga las capacidades o que cumpla los requisitos de ley. Y esa es la propuesta que nosotros queremos poner, una metodología que sea abierta, en el que se incluya un comité integrado por tres magistrados del actual Tribunal Superior de Justicia, desde luego entre ellos el presidente, el fiscal general, el coordinador jurídico y el secretario general de gobierno. El presidente de la Coparmex, Alejandro Suárez del Real, aseveró que el método actual de elección se presta a favoritismos y pagos políticos y que es necesario tener un perfil profesional, ya que son los jueces y magistrados los encargados de emitir juicios respecto a los conflictos que tiene la ciudadanía. Como esta, la Coparmex ha emitido recomendaciones en la elección del Auditor Superior del Estado, los consejeros del ISAÍ, entre otras elecciones en las que sus propuestas no han tenido eco. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.